1.800 funcionarios de la Guardia Nacional y más de 500 efectivos policiales realizan operativo de limpieza para liberar y limpiar la Avenida Las Américas de barricadas impuestas por grupos fascistas. Toda esta comunidad que en un momento determinado por más de 60 días permaneció secuestrada, por los momentos no hay detenidos porque realmente todo ha sido en sana paz, no hubo confrontamiento. La población civil ha estado tranquila. Es una de las políticas que verdaderamente nuestro comandante en jefe, Nicolás Maduro Moro, nos ha dado esa instrucción. Y sobre todo lo más importante, la participación del pueblo en colaborar con los organismos de seguridad, colaborar con las Fuerzas Armadas para que nosotros lográramos entrar hacia estos sectores sin ningún tipo de contratiempo. Y sobre todo darle el paso a toda esta maquinaria que está realizando un trabajo extraordinario gracias a la gobernación del Estado de Mérida que al frente de estas operaciones también se encuentra el gobernador del Estado trabajando conjuntamente pueblo, gobierno, gobierno nacional, gobierno regional, Fuerza Armada y sobre todo con ustedes, con los medios de comunicación social que son los garantes de que nosotros estemos realizando los trabajos que tenemos que hacer sin violar los derechos humanos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!